Bien, nos encontramos aquí en el municipio, tenemos la posibilidad de estar con Karen. Bueno, Karen, buenos días. Y tiene mucho que ver con, digamos, los vencimientos para algo que se le ha dado la posibilidad a la gente de que pagar en 2020, valor 2019, y bueno, es para recordarle a la gente que se llegue y que aproveche esta oportunidad, ¿no? Exacto. Bueno, buenos días, Fernando. En estos días, el día lunes, opera el primer vencimiento del impuesto automotor y del agua corriente, tal cual vos lo dijiste, quien pague durante el 2020 pagará valores del 2019. Cuando yo digo que hay que aprovechar, porque en los tiempos que se viven hoy en la parte económica, la gente quiere regularizar, quiere ponerse, como quien dice, las cuentas en orden, y por eso es que hay que aprovechar esto, ¿no? Y teniendo en cuenta que se viene ya el vencimiento. Digo, ¿se viene un vencimiento? ¿Puede haber una prórroga? No está estipulado porque los cedulones ya han sido entregados, entre hoy y mañana se está terminando el correo de hacer la entrega, así es que, bueno, invitamos al vecino a acercarse a la municipalidad o directamente, bueno, las distintas modalidades de pago que en un momento voy a aclarar. Lo que sí quiero recordarles son las medidas de este plan de regularización de deudas para todos aquellos contribuyentes que tengan deudas vencidas el 31 de diciembre del 2019, poder acogerse a la moratoria, que si pagan de contado, tienen una reducción del 90% del valor de los intereses, y si se acogen a un plan de cuotas, tienen que hacer una entrega inicial del 40% del total de la deuda, y sobre el saldo se hace un descuento del 60% de los intereses, hasta en 12 cuotas sin interés. Eso es para todo lo que son las tasas, contribuciones. Y desde el juzgado de faltas tenemos este plan de regularización que se reduce el 50% del valor de la multa y hasta 12 cuotas sin interés. Muy bien. La vemos que tiene ahí un cronograma. Bueno, un poco para conocerlo. Bueno, para recordarles, los vencimientos próximos son el día lunes 9 de marzo y el 23 de marzo, el segundo vencimiento de automotores, primera cuota, y agua corriente, primera cuota. Las modalidades de pago son las mismas de siempre, pago de contado, tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un pago, tarjeta de crédito cordobesa y visa bancora, está en 6 cuotas sin interés, cheques, débito en cuenta a través de la red Banelco y Redlink. Así es que hay un abanico de posibilidades para acceder al pago de las contribuciones. Con todos los descuentos estipulados en la ley tarifaria. Bueno, yo digo, queda de manifiesto que opciones no faltan. Exactamente. Así que invitamos al vecino a que se acerque, a que abone sus tasas, tenga sus cuentas al día, y para aquellos que tienen deuda, acogerse a la moratoria, que es muy accesible. Bueno, Karen, nosotros como siempre agradecerle y aprovechar en este mes tan particular, también para decirle feliz día de la mujer, o feliz mes de la mujer, que hace bien en todos los festejos. Y bueno, con todas las entrevistas estamos haciendo lo mismo, porque realmente la mujer se lo merece por el gran protagonismo que tiene. Sí, bueno, desde aquí muchas gracias, y desde aquí hago extensivo a todas las mujeres arroyitenses, madres, abuelas, hijos, hijas, niños, niñas, y bueno, a invitarlos también a todo el programa y el cronograma que está llevando adelante el Consejo de la Mujer con actividades. Bueno, ayer estuvo esta charla dictada por el Doctor de la Colina sobre cáncer de cuello uterino, y bueno, todos los días hay un cronograma bastante interesante y enriquecedor para nosotras las mujeres. Como siempre, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.